La Universidad de Guadalajara que ahí se formó mi hijo desde la prepa 5 y después de su ingeniería civil y ahora con este homenaje que le están haciendo les agradezco mucho, mucho, mucho a la Universidad de Guadalajara. Pues creo que vivimos todos ya en una ciudad donde es prácticamente puro automóvil, puro camión la gente ya no percibe la ciudad de la misma manera entonces la bicicleta, por 20 minutos que sean creo que nos hacen tomar la ciudad de otra forma por 20 minutos te lo juro que vemos la ciudad diferente la disfrutamos más y aparte contribuimos a que no sea tan contaminada. El primer lugar fue para Azucena Vargas Rodríguez Ahí está Azucena Vargas, estudiante de Urbanística y Medio Ambiente de la Universidad de Guadalajara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!